se va a ir con la diana de verdad así como usted la hizo a ella que eligiera hoy también usted tiene que leer pero es que una cosa amiga otra cosa es mejor amiga sí claro la confianza prácticamente la con quien le dé la confianza será demuestra la confianza con quien le demuestra la confianza usted va a tener confianza pero que se le demuestre no que sólo yo le voy a dar un consejo como dijo quien dijo julito no hay ningún amigo sincero si llegan a ser buenas amigas está bien pero tampoco se confía en todo no se cuenten todo exactamente pero estamos hablando hasta el momento así como esa pero una traición por ejemplo algo así eso le duele más una mujer y ahí empiezan a sacar todo lo que saben de lo otro igual que ahora depende de ella cien por ciento diana venga por falla estamos un dilema acá no déjelo ahí vengase aquí también es trabajo armando tal vez se siente sola y es la diana y armando la consuela es que la palabra mando es mágica venga 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 que aquí estamos en un dilema venga que es la juli todo si el acaba esta bicha mía por pan son vaya pongas ayer un ladito por favor vaya jessica tenemos a llanita su amiga por los últimos 34 meses y tenemos a la mónica la que no fue a su amiga por los últimos 34 meses Por obvias razones que nosotros ya vimos en la primera vez que usted llegó Usted se había enojado con la Mónica Resulta que mientras usted tenía la enemistad con la Mónica Usted consiguió una buena amiga también, que era la Diana Ahora viene la Jessica, regresaste en el mejor momento, le dijo usted Y hoy que te estaba olvidando, ¿cuál es novia? Así como cuando regresa un novio Cuando regresa una novia que ya estaba olvidándole el novio Y le dice, ¿por qué tuviste que haber regresado? Ya estaba a punto de olvidarte Entonces llega la Mónica, llega la Mónica Y ahora la Jessica tiene que decidir por petición de la Mónica Tiene que decidir cuál amistad va a preferir Decide ella con quién se siente mejor, con las dos No, es que no puede Tienes que elegir una Así como usted le dijo a ella que eligiera a la Cristina o a usted Ella eligió a la Cristina Sí, usted le dijo Si tuviera los mensajes yo los enseñara a Jessica Sí le dijo, sí le dijo Tocátela de abajo y aceptarlo y decirlo Por eso, yo te voy a decir algo Si vos elegís a ella, pues chivo Por ella no hay problema Por mí no hay problema Si me elegís a mí, pues qué bueno también Pero como cuando se elija a una persona va a estar solo con una persona Entonces cuando elijas a ella, hace cuenta y caso que yo como Existe ya Sí, cabal Así cabal, como la chantajeó a usted a ella Y la está chantajeando a usted Yo la estoy chantajeando, es la realidad Es la realidad, pero es un chantaje Así se llama, chantaje se llama Pero que entienda ella Porque cabal, así como ella la agarró a usted También la está agarrando a usted a ella Así que está bueno Vamos a ver Este, Dianita Porque antes cuando éramos mejores amigas ahí en el canal Ella me decía Ah, me voy a abrazar a la Wendy Cuando yo abrazaba a la Wendy Se ponía celosa Ajá O sea, las dos éramos iguales pues Las dos éramos iguales Joana, venga por favor Usted también que es amiga de la Diana Porque esta mujer va a necesitar un gran consuelo ahorita La Wendy, ¿se acuerda que nos regalábamos camisa y cadena? Ajá Entonces cuando la Wendy era así mi mejor amiga Igual yo me ponía celosa cuando andaba con otra bicha Porque o sea, es por ser de amigas O sea, es que son solo de amigas Pero no debe existir, Julio Usted me sale a mí, Julio Vaya, ahí somos amigos Es que como yo y la Stephanie hace poco Ella, no sé cómo salió la pregunta Que si teníamos pareja Yo le pregunté a ella y me dijo no Y yo le dije no, no creo me puso O sea, celosa Yo, yo sabe que es el que le pongo a mi piñón ahí Fíjense que yo cuando la, cuando la, cuando la Meli vino A platero Ajá, la Melissa a platero vino Ajá, yo me puse celosa cuando ella Cuando ella, este O sea, suponía que era mi amiga, ¿no? Ajá Y que conmigo y todo La confianza y todo Que siempre Que nos teníamos Y cuando hablábamos y todo ¿Y con quién la traicionó? Y cuando, cuando este Con Nayeli Con la Nayeli Con la Mónica La platero Cuando le hablaba a la Mónica O sea, cuando ella le hablaba a la Mónica Se empezaban a tratar de O sea, como yo a ella siempre le decía mamoy Ajá Cuando la primera vez Siempre, siempre decíamos así O sea, siempre lo tratábamos bonito con ella Ajá Como celos Porque ella solo con la Mónica Y así Entiendo un poquito Ajá Igual que ya en el pital también Con el escéphone Y como ya todo Ya este Hernando Le andaba Y abrazo